Puebla prevalece como un estado seguro y para mantener la tranquilidad de quienes viven y transitan por territorio poblano, durante el mes de diciembre se intensificaron operativos coordinados entre el Ejército a través de la 25 Zona Militar y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por medio de la Policía Estatal Preventiva. El trabajo de coordinación funciona con un esquema de operación de acompañamiento organizado en siete bases o regiones que tienen la flexibilidad de moverse hacia zonas específicas para reforzar los operativos de atención a delitos de alto impacto y de contención de grupos criminales que pudieran proceder de entidades vecinas. Primordialmente, se tienen zonas estratégicas con patrullajes en zonas de la Mixteca, zona norte y colindancias entre Tehuacán y Veracruz. Las siete bases o regiones de esta estrategia de disuasión y prevención incluyen la zona de Agua Fría, que comprende municipios como Venustiano Carranza y Zeta Mena, dos Jicotepec, tres Teciutlán, cuatro Ciudad Cerdán, cinco Tehuacán, seis Puebla considerando la zona metropolitana y siete Atlixco. Durante el mes de diciembre ya suman 153 operativos coordinados entre el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, lo que ha significado más de 5.600 revisiones de personas y vehículos, con la participación de más de 370 efectivos militares y elementos policiales. Entre los resultados obtenidos destacan la localización en Ajalpan de una camioneta con 13 contenedores de gasolina, la recuperación en Quecholac de otra camioneta cargada con más de 4.000 litros de combustible y el aseguramiento en Villa Lázaro Cárdenas de cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad que con armas de fuego intentaron asaltar una camioneta de pasaje. Con estas acciones se han mantenido operativos constantes en los municipios de Acatlán de Osorio, Acateno, Agüehuetitla, Atempan, Ajalpan, Aljojuca, Altepeji, Atlixco, Ayotoxco de Guerrero, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chapulco, Chautla de Tapia, Chietla, Chautzingo, Chignautla, Chila, Chinantla, Coxcatlán, Cuayuca de Andrade, Cuetzalan, Chilchotla, Esperanza, Hermenegildo Galeana, Huautchinango, Huehotzingo, Hueytamalco, Huehuetlán de Chico, Hueyapan, Francisco Zetamena, Guadalupe Victoria, General Felipe Ángeles, Izúcar de Matamoros, Ixcaquixla, Jolalpan, Juan Galindo, Libres, Nopalucan, Mazapiltepec, Oriental, Palmar de Bravo, Pantepec, Petlancingo, Piaxtla, Puebla, Quecholac, Rafael Lara Grajales, San Antonio Cañada, San José Chiapa, San José Miahuatlán, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Choxtla, San Felipe Teotlancingo, Santiago Miahuatlán, San Pablo Anicano, San Salvador El Verde, Santa Inés Aguatempan, San Nicolás de los Ranchos, San Nicolás Buenos Aires, Soltepec, Tecomatlán, Tehuatzingo, Tehuacán, Teotlalco, Tepe Ojuma, Tepanco de López, Teciutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaupan, Tulcingo, Tepe Yagualco, Teteles de Ávila Castillo, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Tepeji de Rodríguez, Tlatenango, Venustiano Carranza, Vicente Guerrero, Jicotepec, Yaonahuac, Xutetelco, Xochitlán Todos Santos, Zacapala, Zaragoza, Zacapuaxla, Xihuateutla y Xinacatepec. Los operativos coordinados entre el Ejército y la Policía Estatal Preventiva continuarán vigentes para que Puebla mantenga condiciones que favorezcan el desarrollo de actividades comerciales, turísticas y sociales.